¡Hola a todos! En Cocinando con Saro Venezolano, hoy les vamos a enseñar a preparar un cruzado. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran rabo cortado en trocitos, patas de ganado cortado en trocitos, costillas, gallina, ajo en polvo, comino, adobo, sal, sabrociador, cubito de pollo, ajíes, tomate, cebollas, okumo, ñame, yuca o mandioca, papas, apio, jojoto, repollo blanco, aoyama o calabaza, cebollín, cilantro, céleri, agua, aceite, plátano verde, en suficiente agua agregamos la gallina, las patas de ganado, el rabo y las costillas vamos a dejar cocinar hasta que se olane. Cortamos, pelamos y lavamos las verduras y se las vamos a agregar a nuestro caldo. vamos a dejar cocinar hasta que las verduras se ablandan. Cortamos el tomate, el ají, la cebolla en la licuadora con un poco de agua y licuamos. Agregamos aceite al sartén, cuando esté caliente le vamos a agregar los aliños que previamente licuamos. Agregamos los aliños y vamos a dejar sofreír durante 10 minutos. Ya el aliño se sofreó, vamos a agregarle los condimentos y la sal, mezclamos y dejamos sofreír durante 2 minutos. Ya el sofrito está listo, agregamos el sofrito y vamos a dejar cocinar durante 1 hora. Le agregamos el cilantro, le agregamos los cubitos desmenuzados y vamos a dejar cocinar durante 1 hora. El cruzado se sigue cocinando, ya todas las carnes están blandas. Y así quedó el cruzado, vamos a servirlo para que vean el resultado final. Y así quedó el cruzado, prepárenlo y comenten en el video que les pareció la receta. ¡Gracias! ¡Gracias!